hola mundo de zilroa legend el vídeo de hoy vamos a sortear el dress recuerdan de este vídeo que yo hice por aquí sorteo avatar shock otan en zilroa legend entonces así que vamos a sortearlo ok ah ya metidos en el juego con el pj que vamos a realizar pero antes quiero mostrarles dos nuevos avatar que hay por este mes están aquí el del emperador y el akatsuki que está aquí aquí está bueno si lo quieren ver entonces quédense al final y verán el por supuesto el 3 para los pasos a seguir que yo les dije si vieron el vídeo era que colocarán su nombre el nivel el avatar que querían cualquier saludo y fueran al instagram se los dije o no se los dije bueno ahí no estaban completos los pasos a seguir esta vez lo voy a hacer lo hice diferente el sorteo entonces vámonos para instagram y aquí tengo las normas que yo le dije entonces aquí le escribí aquí tengo la foto de la miniatura le dije hola a todos amigos de youtube aquí le dejo los siguientes pasos vuelvo y les repito ahí aparece el 1 seguir el canal darle like a la imagen o sea aquí corazón pues dejar el comentario el nombre de súper jota y el nivel más el avatar que desee y 4 volver a youtube y publicar un elefante quinto y que haga más comentarios libres tiene más probabilidad de ganar y qué pasa pues que así son las reglas porque lo quieras hacer diferente entonces revisando los comentarios no todos siguieron los mismos pasos todos pensaron que lo iba a hacer como la los sorteos pasados que iba a poner la ruleta y bueno a la suerte no no yo les dije revisen el lista pero bueno eso pasa por no leer la descripción tampoco y ver el vídeo completo de todas maneras aquí en la descripción está vamos a ver mostrar más aquí está mire aquí seguir ahí está mire aquí mismo le estoy diciendo ahí está el resto de las pautas a la publicación y voy a usar un programa el que más comentario pero no es necesidad de hacerlo porque no hay mucho lo único que hay son 48 comentarios si lo vemos el que ha ganado a ojo ahí lo están viendo todos los comentarios que ha hecho fue carlos martínez así que carlos martínez ven a buscar tu premio y vamos a leer qué fue lo que quiso el avatar de demon shaitan femalé bueno mi amigo aquí lo tienes mandaré un global y bueno así que felicidades y te has ganado el demon shaitan femalé completo entonces vamos para acá para el juego listo ya envía el global para los que lo quieran ver vamos a buscarlo vamos por aquí tengo miedo mira ahí está ese es el que ha ganado mi amigo mi amigo Vaiku fue porque el que hizo más comentarios y yo les dije que le dieran pero por no leer la pereza pues bueno así que para algo gratis y bien ganado porque sabe leer y recibir las pautas aquí está pero les tengo la sorpresa los que les dije lo prometido que iba a mostrar el dress Akatsuki el cual es muy bonito este es Anaconda me faltó el sombrero está aquí mírenlo se ve sexy ya saben que se lo consiguen aquí en Avatar Shop y el único que queda por el último del mes es este aquí lo tienen ojo ojo con algo hay dos cabezas miren ahí me cambia la imagen ok la pone más animada japonesa tipo anime y aquí solamente me deja normal pero le pone el gorro del emperador es muy bonito así que aprovechen lo que se acaba este mes bueno muchachos eso era todo y para mis amigos de los que están registrados en LOL y bueno y pues vieron esto pues para que se den cuenta de que soy serio y por lo tanto pues aquí siempre hacemos los sorteos bien claros y transparentes bueno en este caso es el que haya comentado más ya los otros sorteos pues yo solamente dije ojo bueno eso es eso es de ese video aparte pero para el caso que alguien lo vea pues bueno ese sí va a ser con ruleta otra cosita para mis amigos de aquí de Silroam quiero decirle algo estén pendientes de mi canal aquí yo dejé algo muy bonito solamente para que lo miren si quieren una web así que bueno todo está en su decisión así que a seguirme y bueno eso es todo por hoy cumplí y bueno gracias a todos por participar y pendientes para próximos sorteos y sorpresas así que adiós